Una representación de la vanguardia artística villaclareña a través de una veintena de poetas reconocidos acudió al llamado del proyecto Poesía contra Coronavirus que se difunde por Telecubanacán y en las redes sociales. Mi madre tuvo mucho que ver en el asunto, en el poema de Jorge Esquinca diría, en el instante en que Sebastián pidió la palabra para indicar la llama de amor viva. Aquí los artistas dejan mensajes sanitarios y educativos contra la pandemia, regalando cada cual una obra poética en su propia voz. Es una manera de mantener vivo el movimiento literario villaclareño que es muy fuerte en un momento en que no se pueden hacer actividades públicas y también es nuestra contribución a un momento que creo yo crucial en la patria. O sea que es una manera también de promocionar la literatura villaclareña en este momento en que no hay publicación, presentaciones de libros, lo que normalmente tenemos. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.